Descubierto jugando en el barrio por argentinos o juniors, pronto se convirtió en el fichaje del conjunto de los anises, siendo el heredero al trono. En el último partido de Diego Armando Maradona, donde se despedía definitivamente de las canchas hace más de dos décadas, él, Román, entró de cambio por el denominado futbolísticamente por muchos como Dios. Formando en su momento una de las más temibles ofensivas del continente americano junto al titán Martín Palermo y al mellizo Esqueloto. Manteniendo en todo momento esa humildad, sencillez, junto a esa clase de talla mundial. Maestría en los balones detenidos, una descomunal visión y una genialidad de regates en espacios cortos. Es la referencia del medallista de oro en los Juegos Olímpicos de Bellín 2008 con la selección argentina. El tres veces campeón de la Copa Libertadores. El máximo ídolo en la historia de Boca Juniors. Es el último 10. Juan Román Riquelme. Juan Román Riquelme. Juan Román Riquelme.